Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El placer lindo de brindar siempre una nota. Con una breve ausencia, la gente cree que es fácil hacerlo, pero no es tan así. Sí, esta ausencia mía se debe a que hay mucha gente que me pide temas y resulta que los temas que me piden están grabados, o sea, quiere decir que no revisan. La verdad que no sé cuántos temas hay, no recuerdo. Pero me molesta que me pidan temas que ya están subidos. Y no es tan fácil decir, bueno, sí, Héctor, quiero escuchar tal tema. Hay que predisponerse, hay que cuidar de que para ser exteriores no haya viento, que esté el sol, quiero estar en Punta de Indio para hacer las cosas más naturales. Acá estoy recostado en la tranquera, como dijo Viejo Cabeza, dice, como un maula lloraré recostado en la tranquera. No es un reto lo que hice, ojo, solamente que hay gente que reincide pidiéndome y me molesta, porque si los temas están... Voy a presentar un trabajo, si se le podía llamar así, y lo voy a presentar en su obra completa, el disco completo. Un trabajo mío en solos de guitarra, o solos. Un día se me dio por juntar todos los solos de guitarras que hice en el transcurso de mis años, mis andanzas. No fui un gran guitarrista, pero tampoco fui un mediocre, y tampoco fui un paleta seca, como solemos decir nosotros. He tocado música clásica, con todo el nivel que se respeta la música clásica. Recuerdo que hice algunos exámenes conservatorios, ahí en Barracas, en Buenos Aires, y en uno de ellos di, me acuerdo que di de examen Recuerdo de la Alhambra, en las obras que tenía que presentar de mis exámenes, toqué un solo de guitarra de Eduardo Falú. Yo me encontraba con Eduardo Falú en Sadaí, y le pedía siempre que me dé alguna partitura, y él me contaba que todavía no habían salido, que a la brevedad iban a salir ya publicadas algunas partituras. Yo venía copiando temas de Don Eduardo, toda una eminencia en la guitarra. Las copiaba del disco, y las escribía. Un trabajo arduo, pero como me gustaba. Tampoco estoy hablando de Héctor del Valle, el gran guitarrista, no, no. Hoy uno más del montón. Toqué música de Cuyo, muchos años, con él solito, acompañábamos a Don Juan Cisneros. Ahí aprendí mucho de Cuyo con él. Don Juan Cisneros, que fue el tercer cantor de los trovadores de Cuyo. O sea, Félix Blanco, Luciano Senra, y después vino Don Juan Cisneros. No estoy haciendo clase de Cuyo para las provincias de Cuyo, estoy explicando. Y... más. Luciano Senra y Félix Blanco, creo que vivían por Ramos Mejía. Uno de los dos eran vecinos de los hermanitos Cájel, que les mando un abrazo. Y de parte de... por medio de los hermanos Cájel tengo este sombrero puesto, que es de Félix Blanco. todo un trofeo para mí. Quise mucho la música de Cuyo. Y acompañábamos a Don Juan con el Negrito Llanos haciendo música de Cuyo. La dominé bastante, la incursioné bastante. En los tiempos que eran distintos a hoy, no se podía hacer grabaciones tan fáciles. Bueno, entre guitarras y bandoneones fui juntando partituras mías, solos de guitarra, y lo fui poniendo. Y después con Domingo Tejada un día, gran guitarrista sanjuanino, me acuerdo que él había dejado un poco de tocar la guitarra y lo incursioné en la huella de nuevo para hacer unas grabaciones cuando estábamos por grabar el Martín Fierro y la vuelta de Martín Fierro. Y tanto como Domingo Tejada como el Pallito Silva armamos todas estas cosas que están. Y algunas yo agregué después mías tocando solos. Un gato, el rabincho, me acuerdo que cuando terminé de componer ese gato un día salí de mi casa y se me cruzó un gato que le habían cortado la cola y ahí se me dio por ponerle el rabincho a este gato. Después hay algunos gatitos más. en realidad no quiero ser muy prolongado en esto pero acá estoy presentando este CD este trabajo de larga duración en solo de guitarra para que no se pierda para que la gente lo disfrute aquel que entienda que me critique si me critica sanamente mejor porque uno trata de hacer las cosas bien mejor no se pueden hacer. Pero quiero la guitarra amé siempre la guitarra porque vengo de cuna de guitarreros mi abuelo acompañó a Gabino Seiza en el año 1912 en Barracas al Sur cuando Gabino empezó a cantar por Milonga después se lo llevó a Paysandú y allá se presentó también con mi abuelo y el hermano de mi abuelo que tocaba la guitarra de 11 cuerdas mis tíos tocaron fueron todos músicos incluyéndolo a mi padre también bueno de una familia cuando estaba en el ejército haciendo la colimba en azul estaba en la banda era uno de los 10 tambores que había y en el salón de la entrada donde la banda ensayaba había un cartel que decía la música el único don que contiene el germen de todos los sentidos de quien será no sé maravillosa expresión también recuerdo que en los programas de Amanecer Argentino yo tocaba solos de guitarra porque siempre fui un enamorado de los minuetos de Fernando Sor y con el coleccionista Luis Cuenyas allá por 1970 y no sé presentábamos a las mañanas temas con con guitarras de la época a tal punto que había guitarras de 1840 con esas guitarras tocaba yo músicas de Fernando Sor ustedes van a encontrar polcas criollas shotis la antecesora de la ranchera la mazurca que no son temas míos son temas de mi abuelo que yo los he registrado a mi nombre como recopilación porque en el tiempo de él se bailaban todas estas cosas shotis polcas criollas mazurcas y más tarde rancheras ahora sí les digo gracias gracias y gracias gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!